La brecha de género en la elección de los estudios es uno de los principales, que no el único factor que hay que tener en cuenta cuando analizamos el fenómeno de las mujeres en la ciencia y en la tecnología. Y esa brecha de género, sin duda, está influenciada por todos los mensajes que la sociedad va lanzando a chicos y chicas, a niños y a niñas desde que nacen, por lo que la sociedad espera de ellos y de ellas y por la manera en que esa expectativa que perciben sutil pero insistentemente va moldeando sus itinerarios y la elección de sus carreras. También hay que tener en cuenta la concepción androcéntrica de las materias tecnológicas. Y otro factor a considerar son también las dificultades con las que se encuentran las mujeres del ámbito científico en su promoción profesional en el ámbito laboral, con mecanismos de promoción y evaluación que, pudiendo parecer neutros, las discriminan colateralmente.